Y la dirección Cibao Central de la Policía Nacional investiga las circunstancias en que un hombre fue ultimado a tiros por desconocidos a bordo de un vehículo en un hecho que ocurrió la noche del sábado en el sector La Joya, en la parte baja de este municipio. La víctima respondía al nombre de Rafael Daniel Fernández Torres, alias La Tabla, de 33 años, quien al ser depurado en los archivos de antecedentes penales, según la uniformada figura con registro por hechos delictivos. De acuerdo a declaraciones de testigos oculares, el hecho se produjo cuando Fernández Torres se encontraba en una banca deportiva localizada en la calle Salvador Cucurulo del referido sector y recibió una llamada telefónica para que saliera del establecimiento y al salir dos sujetos a bordo de un vehículo Hyundai Sonata y 20 de color rojo, sin mediar palabras, le propinaron los disparos. Creo que no había que llegar a ese extremo, de matarlo así, salvajemente, así, de esa manera, acechanse, alevosía. Ellos se desmontaron de vehículo. Inclusive dicen que encapuchado. Con relación al caso, una persona fue detenida para fines de investigación, cuyo nombre fue omitido. Hasta tanto no concluyan las pesquisas. Los técnicos de la policía científica colectaron como evidencia seis casquillos calibre 9 milímetros. Gracias. Gracias.